Este próximo viernes y sábado 22 y 23 de julio las puertas de la piscina de verano volverán a abrirse en horario nocturno tras la primera experiencia de hace un par de semanas y que tanto éxito cosechó sobre todo entre el público joven. De esta manera de 10 de la noche a 2 de la madrugada todo aquel que lo desee podrá disfrutar de esta instalación deportiva de manera gratuita, velándose así por una alternativa de ocio saludable fundamentalmente entre la juventud. Al mismo tiempo y aprovechando esta apertura la concejalía de deportes organizará la primera edición del campeonato nocturno de pole y playa 3x3 femenino, una competición para la cual los equipos deberán estar conformados por tres integrantes femeninas con 14 años en adelante. Como ocurriera para la edición mixta cada partido se jugará al mejor de dos sets siendo cada set de 10 puntos y ganando el set el primero en llegar a esa puntuación sin la necesidad de existir dos puntos de diferencia entre ambos equipos. La organización será quien ponga los balones y lleve el conteo siendo la jornada del viernes la disputa de las eliminatorias y en la del sábado las semifinales y final. Cada equipo tendrá la obligación de estar pendiente y aunque la organización llamará a los equipos y esperará dos minutos entre partidos, si acabase un partido y no apareciese el equipo o los equipos, el partido se daría por perdido al equipo no presentado o anulado en caso de no presentarse ninguno de ellos. Se entregarán premios a los tres mejores equipos valorados en cheques regalo de 75, 50 y 25 euros. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el propio viernes a las dos del mediodía y para realizarlas deberán ir a la coordinación de deportes en la piscina climatizada.